Soy Samantha, como ya me conoce. Hoy les iba a decir que hoy que es 2 de agosto, les voy a decir algo muy importante. Yo estoy muy lejos, estoy en Estados Unidos, hasta el norte. En mi gimnasia, hoy hay una niña que va a los campamentos de verano en la guata. Esa niña solo va a campamento. Yo tengo años en esa gimnasia. Y hoy me sentí muy triste de haber visto ese video, donde la maestra y todas las niñas le dicen que la extrañan. Y realmente ya estoy harta porque... No soy celosa, pero tal vez sí me dieron pocos. Porque no me han dicho que me extrañan. Aparte esa maestra se llama Gris. A veces le ayuda la maestra. Ella tomó ese video, donde decían que la extrañaba. Guardo este video para que sepan lo que sentí. Estaba llorando hace rato, porque esa niña no es ni de ahí. Viva en Victoria. Me partió el corazón que hicieron eso. A mí nunca me han dicho. Aparte a ella, la fueron a despedir al aeropuerto. Y las maestras no me dijeron ni que te vaya bien. A todas. Yo soy como el pájaro en un alambre. No me hacen caso. Les voy a decir que hace mucho sufría de bullying. Cuando sufría de bullying, se sentía muy feo. Era en primer grado. Los niños iban, decían que yo era la bruja. Según ellos eran de juego. Un día llegó que un niño llegó a pegarme. Yo la mordí. Me mandaron a la dirección y dijeron que yo soy la que hace bullying. Realmente, a veces, los que tocan son niños ricos. Yo no soy ni rica ni pobre. Pero tengo un corazón muy grande, eso sí. Pero mucha gente es así. A los ricos les hacen caso. A mí nunca me han hecho caso. Pero tengo unas amigas que me apoyan. Y si tú estás viendo esto, espero que le des like. Y que pueda ver ese video la persona que lo subió a Facebook. Y que tengan razón de lo que están haciendo. Porque me sentí muy mal, de hecho. De haber visto eso. Espero que se hayan entusiasmado. Y que cuando ven algo así, reclamen. O tampoco que reclamen, ¿verdad? Pero se queden callados. Y tampoco, cuando sufran de bullying, no se queden callados. Digan. A mí me sacaron de esa escuela. Después de eso, me metieron a la colegio Nuevo Santander. Donde tengo muchos amigos. Y si uno de mis compañeros está viendo esto. Porque todos los que tengo se suscriben a mi canal. Espero que... Tú sabes que eres mi amigo. Espero que toda esa gente entienda. No porque alguien no tiene tanto dinero. Por eso van a hacer algo así. Yo no soy pobre. Ni soy rica. Pero soy rica de corazón. Todos somos ricos de corazón. Hasta los más pobres en su interior tienen riquezas. Bueno. Gracias por haber visto este video. Espero que tengan un buen día. Un buen año. Y que compartan este video a otras redes sociales, por favor. Para que sepan. Y que en años lleguen a ver ese video las personas que me hicieron eso. Gracias. 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 Gracias.